Nuevo bloque de línea nocturna y en esta oportunidad tenemos que comenzar a desandar un camino y un tema que para todos los argentinos implica mucho dolor, tiene que ver con los desaparecidos en nuestro país. Y hoy puntualmente nos vamos a sumergir en la historia familiar de Esther Cariaga, una de las personas que fundó Madres de Plaza de Mayo. Tenía 59 años cuando desapareció, justamente un 8 de diciembre, pero del año 1977. Y hoy le damos la bienvenida a línea nocturna a Mabel, su hija. Mabel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por estar. Lo hablábamos antes de salir al aire que el sábado hubo un acto muy importante, masivo, mucha gente estuvo presente por los 35 años de la desaparición de tu mamá. Sí, este año en el Calvario, en el Solar de la Memoria de la Iglesia de la Santa Cruz, quisimos hacer una convocatoria amplia por varios motivos. Una, porque eran los 35 años, segundo, porque se cumplió un año de la histórica sentencia del juicio de la ESMA, donde el caso de las tres madres, las religiosas y los familiares y militantes populares secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, se elevó a juicio, terminó en el tramo ESMA 2, y se condenó a 11 de los 12 que nosotros acusábamos a prisión perpetua. Eso, por un lado, que fue un fallo realmente histórico. ¿En esa causa vos fuiste querellante? Yo fui querellante en esa causa. En la causa actual, en ESMA 3, entra la parte de vuelos de la muerte. En esa parte nosotros también somos querellantes, porque hay un vuelo identificado el día 14 de diciembre, en donde se supone que fue trasladado el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz. Es un vuelo nocturno que se produjo a las 9 y media de la noche, dos horas después de que le toman la fotografía a las religiosas francesas con una bandera de montoneros atrás tratando de deslindar responsabilidades. Ese vuelo se produce a las 9 y media, tiene una duración de 3 horas y el destino es navegación nocturna. O sea, salen de Aeroparque, vuelven a Aeroparque sin ningún destino fijo, sino simplemente la navegación nocturna y sin pasajeros. Ahora, ¿en qué contexto desaparece tu mamá? Porque cuando ella desaparece ya era parte de Madres de Plaza de Mayo, de hecho es una de las personas que salió. En el año 1976, en septiembre de 1976 fue secuestrado mi compañero Manuel Carlos Cuevas. Él fue sacado de su trabajo y conducido a Campo de Mayo. En ese momento, esa misma noche, allá en el domicilio donde nosotros vivíamos y a partir de eso, bueno, sale mi mamá y mi suegra a buscarlo. Estamos hablando de septiembre del 76, o sea, había muchas desapariciones, pero era muy incipiente la experiencia que tenían los familiares para saber qué trámites había que hacer ante la desaparición de personas, hecho inédito que fuera masivamente en la Argentina. Entonces, bueno, a partir de los trámites que se fueron haciendo, los habeas corpus, las denuncias en el Ministerio del Interior, en las comisarías, en las cárceles, en los cuarteles militares, íbamos a la puerta de los cuarteles, íbamos porque yo las acompañaba y me quedaba enfrente esperando, se empiezan a conocer los familiares. En ese momento funcionaba también la Liga Permanente de los Derechos Humanos, que ya venía funcionando de muchos años en la Argentina, y la Asamblea, las que le dan una cabida a estos familiares y ahí empiezan a juntarse por primera vez. ¿En la Iglesia? En la Liga, en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ¿Y luego en la Iglesia confluyen cuándo? En la Iglesia es un año después. Un año después. Casi un año después, cuando están juntando dinero. En realidad se reúnen en esa Iglesia ese día específico, porque estaban por publicar la primera solicitada el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, con los nombres de los familiares que buscaban a sus hijos desaparecidos, y ese día fueron secuestrados. ¿Alfredo Astiz ya se había infiltrado en la organización? Alfredo Astiz ya se había infiltrado meses antes, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido que tenía su familia en Mar del Plata, sus padres ancianos que no podían acompañarlo. Claro, es un poco la pregunta de Viviana, ¿cómo se producen las desapariciones? ¿Por qué Astiz se había infiltrado? Claro, Astiz se había infiltrado, y lo tenebroso, además de toda esta historia, es que Astiz llevaba con él a una detenida desaparecida de la ESMA, que a su vez la hacía pasar por su hermana. La obligaba a ir a las rondas de las madres, y la obligaba a ir a la casa de los militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz. Ahora, Mabel, desde 1977 hasta el 2005, donde de repente el equipo de Antropología Forense habla de algunas apariciones, ¿cómo fue, digamos? ¿Qué pasó, qué sucedió en todo ese tiempo? Bueno, en el año 1977, cuando secuestran a las madres, las religiosas y los familiares, te imaginas que nosotros pensamos que los iban a alargar inmediatamente, en ningún momento pensamos en ese momento que iban a desaparecer, justamente por el carácter de madres, mujeres grandes, dos religiosas francesas y familiares de desaparecidos. Yo creo que el objetivo de ese secuestro fueron dos. Primero, evitar que se publicara la solicitada, que en este momento tiene una trascendencia bastante importante por todo lo que está pasando con la ley de medios, porque ellas tuvieron realmente muchos problemas para que un diario aceptara publicar la solicitada. Y cuando lo aceptó, le pusieron un montón de condiciones, desde cómo pagarlo, el cambio que tenían que tener y demás. Cuando Alfredo Astiz, por supuesto que sabía perfectamente que esta solicitada estaba en marcha, secuestra al grupo de la Santa Cruz, después hace el procedimiento en el cual es secuestrada Azucena Villaflor de Vicente, que tenía también parte del dinero para esa solicitada, y es secuestrada la segunda de las religiosas francesas en otro operativo, con el objetivo de frenar la publicación de esa solicitada. Y además de desbaratar el movimiento de madres de Plaza de Mayo, que la verdad que esas mujeres salieron a la calle, se organizaran, desafiaran a la dictadura, en ese momento de terror y de horror, cambió la historia de impunidad de este país, y no es menor lo que digo, ¿no? Cambió la historia de impunidad. La presencia de esas mujeres en la plaza hizo visible el tema de los desaparecidos, que no hacían visible los medios de comunicación, salvo el Buenos Aires-Geralt, lo puso en el tapete, y con la persistencia de su lucha, logramos en el 2003, con la nulidad de las leyes de obediencia y de punto final, que le habían puesto un freno absoluto a toda posibilidad de un juicio, logramos que se anularan esas leyes, se abrió un momento histórico absolutamente diferente en el campo de los derechos humanos, donde quiero recordar acá al que era el secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Dualde, quien fue fundamental en esta política de los juicios y de la apertura de los juicios, y por supuesto la voluntad política de un gobierno, primero de Néstor con la nulidad de las leyes, y después de Cristina de continuar con esta política de derechos humanos. Un momento clave me parece cuando Kirchner decide que se bajen los cuadros de los represores. Claro, eso además fueron varias cosas, primero fue la nulidad de las leyes lo que permitió todo, después fue bajar los cuadros de los genocidas con la firme determinación de que los genocidas no estuvieran en los cuadros y estuvieran presos, después fue la modificación de la Corte Suprema, una corte que era absolutamente incondicional al menemato, digamos, que permitió que se avalara la nulidad de las leyes de punto final de obediencia de vida. En ese sentido Alfonsín intentó pero no pudo, ¿no? Claro, fue otro momento histórico también, también fue otro momento histórico, él hizo el juicio a las juntas que fue muy importante y después no pudo con las presiones de la corporación militar, en ese momento recién salíamos de la democracia, la corporación militar estaba mucho más fuerte, lo presionaron y él sacó la primera ley que fue la de punto final, que en realidad lo que hacía esta ley era poner un límite en el tiempo de las presentaciones de las causas. Todos los familiares estábamos absolutamente organizados, presentamos todas las demandas para las querellas en tiempo y forma, entonces tuvo, en realidad se votó la ley de obediencia a vida que frenó toda posibilidad. Mabel, ¿cómo fue el acto del sábado? Decíamos muchísima gente a 35 años de la desaparición. Sí, muchísima gente, nosotros... ¿Qué se vivió? ¿Qué sentiste? Bueno, nosotros planteamos por un lado invitar a todos aquellos que nos habían acompañado durante estos 35 años en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Eso incluyó a la Presidenta de la Nación, incluyó que vino el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abalmedina, que nos trajo el saludo de la Presidenta, a los miembros de la Corte Suprema que vinieron representantes, y a los poderes legislativos, tanto de la Nación como de la ciudad, que estaban comprometidos con nuestra lucha. Y la otra cosa que centramos mucho fue en la convocatoria a los jóvenes. ¿Por qué? Porque a 35 años, nosotros ya somos tres generaciones, o sea, la generación de mi mamá, nuestra generación, mis hijos, los hijos nuestros, digamos, y los hijos nuestros ya tienen hijos. O sea que ya hay nietos de estas madres. Entonces fue un poco la transmisión de la memoria, ¿no? Primero recordar a esa generación del 70, que fue la que dio origen a esto, porque hubo una generación que salió a cambiar el mundo, que hubo, porque hubo esa generación, hubo un terrorismo de Estado que intentó frenar con cualquier tipo de resistencia. Y después vinieron las madres a buscar a esos hijos que habían sido secuestrados. Y bueno, después de las madres, en este país que yo digo, esto fue el terrorismo de Estado, porque fue un país en el que las madres salieron a buscar a sus hijos, y después los hijos tuvimos que salir a buscar a nuestras madres. Mabel, agradeciéndote la visita y el tiempo, digo, ¿qué sentís cuando de repente aparecen casos similares en democracia, no? Digo, Jorge Julio López, sin ir más lejos el caso que estamos mencionando hoy, Marita Verón, 10 años desaparecida, digo, y en 10 años la justicia no encontró a los responsables de esa desaparición. Sí, es bastante llamativo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con muchas de las cosas todavía que tenemos resabios en la justicia, y a mí me parece, sí, o sea, no voy a poder dar una opinión como un conocimiento muy de fondo, pero sí me parece que acá hay un entramado que rodea a la trata de personas, ¿no? Donde hay complicidades policiales, hay complicidades judiciales, hay complicidades, digamos, de una serie de actores que muchas veces impiden llegar a la justicia. Yo no sé cuánto de esto tendrá que ver en el fallo este, pero hay muchas cosas, o sea, Marita Verón fue secuestrada, eso es así. Julio López. Julio López fue secuestrado y Marita Verón fue víctima de la trata de personas. Entonces, evidentemente, este es un delito que se empezó a visualizar no hace muchos años, salvo gente que estaba muy especializada en el tema, la sociedad abiertamente no hablaba de esto, esto ahora por suerte se está hablando, pero que es un tema complejo y que hay que desbaratar muchas complicidades. Mabel, muchas gracias por tu visita. Bueno, lo único que quería decir es que además de mi mamá, ese día fueron secuestradas dos madres más, que es Azucena Villaflor de Devincenti, con quien estuvimos nosotros, la hija Cecilia y yo, estuvimos en el acto del domingo, el domingo, perdón, el domingo a la noche, estuvimos en el escenario con la presidenta, escuchamos todo su discurso, que la verdad que es un discurso impresionante, reafirmando la política de derechos humanos de este gobierno, la política de justicia, y después no quería dejar de mencionar a otras madres, que madres de presos políticos que también fueron desaparecidas, que es un minutito nada más, que es Ángela María de Gullo, la mamá de Dante Gullo, Delia Avilés de Elizalde, Ramona Ester de Brontes y Matilde Vara de Anguita. Todas estas madres tenían a sus hijos presos y por haber ido y haber sido solidarias, haber acompañado a sus hijos y a los demás presos políticos, fueron secuestradas y permanecen desaparecidas. Gracias, Mabel. No, por favor, gracias a ustedes.